¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el finlandés campeón mundial de 2007, Kimi Raikkonen porque Kimi Raikkonen recibe el Ferrari SF71H del año 2018 en su propio hogar, su propia casa y bueno, como sabemos el finlandés campeón mundial en 2007 ya tiene el auto con el que ganó su última carrera en la Fórmula 1 que fue precisamente el gran premio de los Estados Unidos de 2018 y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, ¿alguien nunca se ha imaginado cómo sería recibir un automóvil de Fórmula 1 en su propia casa? Bueno, pues esto no le ha hecho falta a Kimi Raikkonen, el ex piloto de la escudería Ferrari ha tenido el placer de recibir en su mismo hogar el último monoplaza con el que ganó un gran premio de la Fórmula 1 Bueno, muchos son los pilotos que han participado en la máxima categoría del automovilismo a lo largo de estos 70 años de historia pero pocos han sido los que han tenido el placer de recibir como regalo uno de sus automóviles una lista de selectos pilotos a los que ahora se ha unido Kimi Raikkonen Bueno, recordemos que hay incluso pilotos que incluso con un museo que han convertido su colección, que han tenido, hay pilotos de Fórmula 1 que incluso tienen todos los Fórmula 1 con los que han competido y con esa colección, y esa colección la convirtieron en un museo abierto al público tal como fue en 2015 el caso del piloto asturiano Fernando Alonso o tal vez cuando la familia Michael Schumacher ya hace casi dos años trasladó toda la colección privada del multicampeón a Colonia para convertirla en un museo permanente que bueno, ese mismo museo que está administrado tanto por la familia Schumacher como la compañía Motor World de Alemania que este año cumpliría ya dos años y bueno, la escudería Ferrari ha tenido el gran gesto de regalar el SF71H a el Finesse Kimi Raikkonen, este el auto con el que consiguió su última victoria en la Fórmula 1 en el año 2018 precisamente en el Gran Premio Estados Unidos disputado en Austin, Texas y que permanecerá en su memoria y en la de todos sus fans ya que también significó el final de una racha cinco temporadas sin subirse a lo más alto del podio bueno, como sabemos el piloto oriundo de Finlandia fue quien compartió las imágenes del recibimiento en su casa de Suiza donde el que es ahora corredor de la escudería Alfa Romeo vive con su familia por su parte Kimi no tardó en colocar esta joya junto a su colección de motocicletas y automóviles bueno, ahí podemos ver una imagen ahí podemos ver a la derecha la colección de motocicletas de Kimi y junto a ella está el Fórmula 1 con el que ganó por última vez y bueno, aquí podemos ver que Kimi está en la puerta de un camión un camión de reparto donde le están regalando en la foto izquierda donde le están regalando su automóvil y bueno bueno, como sabemos Kimi Raikkonen Kimi Raikkonen comenzó su carrera en la Fórmula 1 en el año 1001 junto al equipo Sauber y que todavía se sigue todavía se mantiene activo y bueno seguro que ahora guardará con especial cariño este SF71H que tanto ha significado para él y bueno bueno, como sabemos el piloto Fines campeón de la Fórmula 1 en el año 1007 ya no está muy lejos de su retirada porque ya hay rumores que dicen que este año podría ser su última temporada de la Fórmula 1 que siempre será siempre será parte de la historia Ferrari además en estos momentos tiene el placer de ser el último en proclamarse campeón mundial con la escudería con domicilio Maranelo allá por el año 1007 un recuerdo que siempre va a permanecer junto a él y bueno con esto me despido adiós, que me fuera chao